Para entonar estos versos Pido toda su atención Se los compuse a un amigo Hombre de mucho valor Santiago lleva por nombre Martínez su operativo Porque no confía en nadie Un hombre muy precavido Tiene suerte en los amores Siempre ha sido mujeriego Las mujeres lo desean Pues tiene mucho dinero Por su ver esta fajada Siempre lo han visto pasear Por si le sale un valiente No se le ha de arrancar De su negocio no hablo Ya se lo imaginarán Pero empezó desde abajo Pa' llegar a su lugar Ya se acabaron los versos Que le compuse a un amigo Por ser un hombre valiente De eso yo soy un testigo